¿Estás pensando en lentes multifocales? Bueno, en óptica Estela Hinchuk tenés una súper promoción. Durante todo el mes de mayo con la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal con la misma graduación de regalo. Si estás pensando en multifocales, pasá por cualquiera de los cinco locales de la óptica Estela Hinchuk. Cuatro Montevideo y uno en Punta del Este abierto todo el año. En el bloque anterior, Álvaro Unchahín, panelista oficial aquí de Esta Bocas Mía, se mandó un... Un improperio. Ah, ¿lo considerás improperio? Un improperio necesario. Digo, porque tenemos que empezar a hablar qué hicimos con el Uruguay humanista del vallismo. ¿Qué hicimos? A ver, repetí, ¿cuál fue el improperio innecesario? Claro, que... ¿La justicia es berreta? No, no, no. Que los abogados de oficio que otorga el Estado dan un servicio berreta, que la educación pública es berreta, que la salud pública es berreta. ¿Vamos a reconocerlo o no? Todos los indicadores están de acuerdo. Marta, Álvaro, a ver, no es un servicio berreta. El tipo hace lo que puede con lo que hay. El problema es que... Yo no critico al abogado. El poder judicial... El poder judicial está pidiendo un presupuesto hace largo rato que no se lo dan. Claro, por eso. Yo critico el sistema, que no tola. Él lo que dice es que para el Estado los débiles no son los privilegiados. Él dice que para el Estado los débiles son los últimos. Y tiene razón. Y tiene razón. No, yo creo que el Estado uruguayo en cierto modo hay cuestiones que ha descuidado y se han descuidado desde hace muchísimos años. Se han descuidado inclusive en la Constitución. Hay cosas que no están claras y que en algunos casos hasta deberíamos rever ciertos puntos de descuido hacia débiles en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento legal donde sin duda hay algunas cuestiones que saltan a la vista como que los privilegios no los tienen los más necesitados. Ahora, quiero, por mi parte, por más que no tenga nada que ver con este tema y con este programa, estar totalmente en desacuerdo de que la educación pública es berreta, de que la salud pública es berreta, porque yo creo que hay problemas en todos lados, pero jamás haría una aseveración de tales características. Por lo tanto, quiero deslindarme de responsabilidad del improperio de... No, la boca es de cada cual acá. No hay que generalizar. Quiero dejar en claro por la suspicacia de Leonora que no estoy ofendiendo ni pretendiendo ofender a los esforzados trabajadores de la salud y la educación pública que son muy esforzados y que luchan contra molinos de viento todos los días, sino que estoy hablando de un Estado como organización que se gestiona desde arriba, que no se está preocupando por optimizar la calidad de los servicios que ofrecen los madres. Señores invitados, una pregunta. ¿En nuestro país, permiso de Leonora, en nuestro país, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario o se es culpable hasta que se pueda demostrar tu inocencia? Vamos a explicar esto. Si uno toma la Constitución y le explica a los alumnos el debido proceso legal, arrancamos del principio de inocencia. ¿Qué está explicado? Lo que tiene bueno, por ejemplo, este código que están aprobando, que sale el año que viene, habla claramente, específicamente, de un principio de inocencia. Lo tiene puesto en blanco, muy claramente, ese negro sobre el blanco. El mecanismo es malo. No es que se dude de la inocencia de las personas. Es lo que hablábamos hoy. Estamos hablando de algo que existe en la realidad y que le puede pasar a cualquiera. Y hablo en serio. Puede que tenga muy buenos abogados y con que hubieran muy buenos honorarios. Pero acá la doctora dijo algo. El indagado no fue preciso sus declaraciones al principio. Entonces, lo dijo este chico que estaba... Cuando hay contradicción, claro. Esa contradicción, el juez, ¿qué hace? Se queda con la que le sirve a él, que es lo que tiene para procesar. Lamentablemente, de lo que le llega al juez, de lo que le llega al juez, son pocos los que van a salir inocentes. Hablamos de perlitas. No es que el mecanismo funcione tan mal. Ahora, evidentemente, también cabe la posibilidad del error. Sí, claro. Porque además, seamos honestos, la justicia no necesariamente es la verdad objetiva. La justicia es lo que uno puede pronunciar en base a pruebas. Y la verdad a veces no tiene pruebas. La justicia es lo que uno puede probar. Esa es la verdad. Ahí ya estamos en otro escenario. Ya está. Está. Pero al margen, la indemnización, que es un elemento al que puede recurrir quien haya sido víctima de un error de la justicia y haya sido procesado con prisión y aún tal vez sentenciado por un delito y es inocente. Da para un programa. Es una indemnización. ¿Digna, de alguna manera, logra además consolar lo que es la experiencia con CAR? No. Hoy, las últimas sentencias de la Corte son un promedio de 70 dólares por día por haber estado preso injusto. ¿A pagarse cuándo además? Bueno, ahora con el tema de las nuevas leyes para pagarse va a complicar un poco más por la ley que se acabó del presupuesto. Pero 70 dólares por día es lo que le paga a una persona por ese daño moral. Sí, sí, que es insotable, ¿no? Exacto. Ojo, es un elemento. Después está el lucro cesante, significa lo que yo perdí de trabajar o de crear porque estuve preso. Pero, en realidad, objetivamente, a cualquiera, 70 dólares por día al cambio. Seguiremos de cerca el caso puntualmente de Beloki, por supuesto, para ver qué aparece por allí, qué información surge. Claro. lo seguiremos de cerca. Entre tanto, bueno, fuerza y abrazo a toda la familia que nos deben estar viendo todavía desde Ciudad del Plata. Abogada Rizzo, abogado Méndez, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Un comunicado de Juan Carlos Silva, por favor, para este fin de semana. Sí, hablando de personas excluidas, los clasificadores que somos ignorados eternamente, vamos a tratar de meter una ley de reconocimiento. ¿Por qué? Porque vemos que nos están desplazando, porque vienen ideas de hacer gas con la basura, de hacer electricidad, de picar el plástico para hacer combustible, para Alur, Ancap. Entonces, este sábado 14, a las 9 de la mañana hasta las 5, estamos haciendo el tercer encuentro nacional de clasificadores. ¿Dónde? El sindicato de la UCRU lo realiza en el sindicato a vivo de FUCBAN, Eduardo Víctor Aedo, 22, 19, casi Juan Paulier, invitamos a las personas de la calle, a todos los carreros que participen, que se ponderen de esta lucha, porque lo que se viene es un tornado más grande que todas las cosas malas que tenemos hoy día. Por lo tanto, creemos que hay que participar y los invitamos, como invitamos a Monseñor Esturla a acompañarnos el día de mañana y agradecido por permitirme pasar este aviso. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz día para todas las mamás del Uruguay. Y ven que la votación que estaba en pantalla hace cinco minutos no es tan alentadora en torno a lo que son las expectativas del nuevo Código Proceso Penal. Lo iremos viendo. Muchas gracias. Buen fin de semana.